Hola mis amigos, estaba viendo ahora las distintas cosas que se están produciendo en Cuba. Parece que los cubanos han decidido retomar de nuevo las riendas que conducen a nuestra ansiada libertad. Estos perros saben que nosotros somos un pueblo con hambre. Estos perros saben que nosotros somos un pueblo con el estómago vacío, así por decirlo. Todos ellos lo saben. ¿Por qué? Porque en nuestra protesta lo que más se pide es leche para los niños, pollo, esto, mierda, aceite, que si libritas arroz, que si el pan. Mi pueblo tiene que entender que con la libertad viene todo. Mi pueblo tiene que entender que lo más preciado, lo más necesario en estos momentos es nuestra libertad. No podemos apartarnos del camino de la búsqueda de la libertad por buscar o por ir tras cosas banales, tras ir por cosas que no van a sustentar nada, que van a ser la solución de hoy, pero el amanecer con el mismo problema al día siguiente. Yo sé lo que te estoy diciendo. Yo sé lo que le estoy diciendo a mi gente. Tenemos que centrarnos solamente en reclamar nuestra libertad, en reclamar nuestros derechos, en hacer desaparecer de una vez por todas la constitución desgraciada esa que tenemos pisándonos el cuello. Para que ustedes entiendan de una vez por todas que lo único que nosotros tenemos es luchar por nuestra libertad, con la libertad van a venir todos aquellas o todas esas cosas que emanan de la libertad, el bienestar, la vida con dignidad, la vida con decencia. Porque es una sola vida y nosotros los cubanos la estamos dejando. No puedes regalarle tu vida. No puedes regalarle tu vida a esta manada de buitres. Esta gente son una banda de cingados y tienen ustedes. En ustedes está la responsabilidad de retomar la libertad de Cuba. En ustedes está la responsabilidad de hacerse con los derechos con que ustedes los cubanos nacieron. Yo sé lo que le estoy diciendo. En mí no está. Yo salí huyendo de Cuba, pero yo conozco la verdad. Yo he visto la verdad. Yo soy la referencia de que se puede vivir mejor. Yo soy la referencia de que hay otros horizontes y que las personas pueden vivir con un poco de dignidad. Pide por tu libertad, reclama tu libertad, reclama tus derechos, céntrate en que eso es lo único que ustedes necesitan ahora, su libertad. Porque estos perros lo tienen cogido ustedes por el pescuestro, lo han convertido en ladrones, lo han convertido en prostitutas, lo han convertido en hombres y mujeres miserables. Pero no la miseria que me falta un pedazo de pan, no la miseria que me falta una libra ro o un pedazo de pollo. Es la miseria esa del alma, es la miseria que te come el corazón y que te hace aceptar lo que nadie acepta. Bye, mis amigos.